Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, Susana, bienvenida. Es un placer venir a conocer las instalaciones del Decantador. Vuestra casa. Bueno, pues cuéntanos qué es exactamente el Decantador, porque ya lleváis un año en Segovia, de la mano de Brugaldi, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues el Decantador nació el día 3 de junio del 2019, llevamos escasamente un añito, porque ha habido un intervalo que hemos tenido que parar, forzoso, ¿no? Pero bueno, el Decantador es una ilusión de Álvaro Gil, que es el propietario de Brugaldi y de Paco Plaza. Paco Plaza, Sumiller. Paco Plaza, Sumiller, por supuesto. Camarero y después Sumiller y todo lo que conlleva estar metido en el mundo de la gastronomía. Entonces, bueno, pues la ilusión de dar un paso más, si quiere, a conseguir ese servicio de excelencia que poco a poco vamos consiguiendo a la hostelería, a particulares, a tiendas delicatessen, donde ofrecer productos y servicios de primerísima calidad. Entonces, para eso nos unimos los dos, unimos fuerzas, Álvaro con Brugaldi, donde tiene toda la logística preparada a nivel de comerciales, a nivel de logística de camiones y vehículos de reparto, y unimos el porfolio mío de vinos, que son bodegas de una repercusión no solamente nacional, sino también a nivel internacional, conocidas por muchísima gente, no solo por expertos, sino también particulares, que comen muchas veces y cenan muchas veces al cabo de la semana fuera de casa. Entonces, bueno, pues es un porfolio de vinos muy importante, donde tenemos aquí toda la exposición de vinos, a la que están, estáis invitados todos los espectadores a venir a conocer, y en la que, bueno, tendréis el placer de explicárselo a todos los que vengan a visitarnos al decantador. Entonces, el decantador pretende ser, pues, digamos, como una asesoría del vino, pues para la hostelería de Segovia, ¿vale? ¿Pero solo es para la hostelería? Porque estas instalaciones, la verdad que también invitan a que pueda venir alguien, o tenéis algún tipo de actividad. Por supuesto, es la segunda parte que quería contarte, ¿no? Entonces, nosotros, como a nivel de distribuidora de vinos y de otros productos, de otras viandas, como podemos ver, aceites de extraordinaria calidad, bueno, pues a cambio de obtener esa venta, queremos darle un servicio a mayores, a esos hosteleros, a esos camareros, donde podemos dar esa formación, como veis aquí todo tiene ruedas, entonces podemos dar formación de explicarle qué tipo de vino, qué vinos tienen en su carta, para qué tipo de comida valen, para qué comenzar, cómo se abre una botella de cava, cómo se puede servir un vino para una cosa o para otra, y se da un curso de formación, de cómo se tiene una cerveza, de qué es el café que utilizamos, cuándo se debe y cómo se debe servir una infusión, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa sería una parte así muy resumida de cómo que es la distribuidora del decantador. Luego el decantador tenemos tienda online, en la que también hacemos envío a domicilio, sobre todo nació para dar servicio a los segovianos, ¿vale? Porque mi ilusión era del llevarle a domicilio de una empresa de Segovia, donde tuviera unos productos de primerísima línea, de llevártelo a tu casa y al mejor precio posible, ¿vale? Pero lógicamente, todo cuando existe en internet, pues sí, claro, si me lo pide un señor de Valencia, ¿cómo le voy a decir que no? Que también tienen derecho los valencianos, que somos buena gente. Entonces, bueno, pues, a raíz de que tenemos una tienda online, nace también un club de cata. Nace un club de cata porque el equipo del decantador somos 10 comerciales, que como te digo, en gran parte pertenecen a Brualdis, y conmigo somos 11, más mi socio Álvaro, somos 12 personas que estamos en la calle, de los cuales cuatro somos humilleres, ¿vale? Y además alguna, que pertenece al equipo comercial, es asesora gastronómica. Por lo tanto, en ese club de cata que vamos a hacer, vamos a hacer una o dos catas mensuales, en las que habrá meses que se caten vinos, habrá meses que se caten aceites, quesos, se harán viajes a bodegas. O sea, que no solo está enfocado a hostelería, sino que también, a lo mejor ahora con esto de la pandemia, el público particular ha empezado directamente a ser cliente vuestro. Exacto. O sea, ahora ya vamos teniendo solicitudes de inscribirse a la newsletter, donde le vamos mandando noticias y actualidades de todo el mundo, de vino y de otros viandas, vinos y viandas, como podemos ver aquí. Sí, vinos y viandas, el decantador. Sino que, además, queremos a esos particulares traerlos aquí todos los meses para darle esas explicaciones de esos productos, de esas catas. Un mes traeremos un tallador de cristal, que no lo puede hacer personalizado. Ya te digo, viajes a bodega, visita a viñedos, visitas a las marzaras, a fábricas de queso, etcétera, etcétera. Y en la que podamos disfrutar, bienvenísima mano, de toda la riqueza que tenemos, sobre todo en Castilla y León, que es la región más grande que tenemos en Europa y es tan rica en productos riquísimos y queremos, desde el decantador, ofrecérselo a todos los segovianos y a todos los que quieran venir fuera de Segovia, por supuesto. Vale, Paco, pues muchas gracias. Invitamos, invita desde aquí a todos los que quieran acercarse. ¿Cuál es la página del decantador y el acceso de...? Sí, mira, la página es www.ldecantador.es, vinos y viandas, donde os podéis registrar en el Club de Cata, entonces habrá ofertas exclusivas para los socios del Club de Cata y os invito a que abráis nuestra página web, donde hay un montón de ofertas, promociones, descuentos y cosas y productos con los que disfrutar. Así que www.ldecantador.es, estáis invitados a visitar todo lo que llevamos haciendo durante toda la pandemia, que nos ha costado mucho esfuerzo sacar este proyecto para adelante. Ha sido el tiempo, pues muchas gracias. Gracias a vosotros y, bueno, pues esta siempre es vuestra casa, ya lo sabéis. Gracias. 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 Gracias.